No, no, no es hora que cuando suceda Debí informar a Emily Dime, dime Recibo una lección más Hago Brillante, creo Entonces el tío este también tenía lo que tenemos nosotros en la cabeza Pues lo pagas Este canal es capitalista Y el dinero son galletitas ¿Por aquí? Te voy con esto y claro Dalmin cerró la puerta con este área Tengo que arrancarlo para entrar ¿Y si era verdad? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Turbina Yo sí Yo sí Y muchas veces casi me quedo sin casa Pero lo hubiesen hecho antes No, no, no No, 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 no Vale Alejate de mí, joder Hay otro ahí No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Vale ¿Llegaste a decirlo? Si lo llegaste a decir fue hace mucho No me acuerdo Yo sinceramente Ya tiene que haberla cagado mi hijo o hija Para yo decir Te voy a echar de casa Sé que me podría cargar el círculo Pero es que son dos Y mientras me intento cargar el puto círculo Me van a reventar Y no sé dónde mierda está Voy a intentarlo Me van a hostiar Vale Vale Fue por eso Pues vaya La gente más buena Qué buenas personas A la mierda Bro Chavala Gracias 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 ¡Puta! ¡Ey! ¡Puta! 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 ¡Poka! Lo que nunca se puede hacer es justificar el ataque de un animal. ¿Qué? ¿Ha atravesado la puta Rocky, hijo de la gran puta? Eso es injusto, tío. Cuando el animal está mal criado, tampoco se puede hacer demasiado, la verdad. Creo que esta va a ser mejor. No. 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 Un momento. No. 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 No sé qué, no sé cuánto. No. 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 Desde el principio Eso es Good ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Lo veo una tontería hacerlo en directo Lo grabo que en YouTube Si que se ve bastante de hecho En las primeras horas Normalmente tiene ya Sus visitas A ver que tampoco es Que En la primera hora tenga 3 millones No Yo que se What De hecho un vídeo mío Que se vea Que no sea el de GTA V ¿Vale? Con ese todavía me estoy riendo Porque a un diario Me está dando como Cuarenta y pico visitas Diario Un vídeo de mierda De yo reaccionando El día que tenga yo eso Con un vídeo normal ¿Vale? ¿De acuerdo? No 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 Como se nota que he mejorado La fuerza Aquí arriba, por cierto, estaba el francotorador Le quita muy poco Comparación con lo que me gustaría Quitarle en velocidad, quiero decir He puesto un primer plano de su culo sin querer Me da la pancita ¿Y eso? ¡Piun! 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 ¡Gracias! 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 Vale Voy a ir así poco a poco Porque no me gustaría morir otra vez como antes Ahí se le queda un tiro Va a disparar ¡Gracias! 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 Vale Vale